Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por allí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan grande como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por allí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan grande como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella busca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rama se toca, me mira Y yo telefónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra del bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones al orino Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra-tra Yo soy novio ya Si no la va a cuidar, échate pa' atrás Es inevitable, ¿verdad? Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Es por eso que deberías regalarle Cada día una sonrisa a tuve Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La vida como el día en que la conocí Suena de los días más felices para mí Se pierde en la rutina Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid La vida como el día en que la conocí Suena de los días más felices para mí Para mí es un novio que tú no me afrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí No saben nada Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Se pierde en la rutina Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Se pierde en la rutina Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí